Quiero preguntar, porque vos en un momento decís, la cagué, la cagué, ahora pierdo también lo que yo tenía afuera. ¿Quién te espera afuera? No, no, ahora no está nada. Les cuento algo para Ana, con respecto a pará, pará, pará. Vieron que anduvo dando vueltas en las redes un video que supuestamente vos se había salido con el marido de Romina. Ay, sí, queremos saber eso, por favor. Pará, no, no, pará. Encontramos el porqué de dónde salió eso. Para que ustedes se den cuenta por ahí cómo tergiversan absolutamente todo, 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 todo. La cosa es así, Julieta un día aburrida le empieza a revisar las cosas a ella. Ay, la puta. Con Romina y con Nachito. Y fíjense todo lo que pasa cuando dicen, mirá si descubrimos que son de Moreno, tiene la foto de tu ex, de Walter. Pero no era la foto de Walter. Y en las redes armaron algo como que hemos metido al amante del ex de Romina. Fue una locura, una locura. Hasta dijeron que le habían pagado las tetas. Pero mirá de dónde nace todo esto. Mirá de dónde nace. Un día revisando cosas, esto pasó, mirá. Ay, pensé que era la foto del novio y era la foto de un bebé. No es mi tipo. Ay, perdón, Dani, por hacer eso. Ay, Juli. Mi viejo tiene 50. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Julieta, por favor, ponete el micrófono. Ay, qué susto. Julieta, por favor, no redijas. No voy a decir nada. Y tiene fotos. Y tiene fotos ahí. Raro. Raro. ¿Qué quiere descifrar? No sé, me parece raro. Que la tenga ahí, no acá, como todos. ¿Eso te mostró esa foto? Esa sola. Hijo que lo trajo más. ¿Y había más ahí? Sí, había. Ay, quiero ver. Ay, no sé qué chismosa. Bueno, solo para ver si es la hermana. ¿Qué es la bebé? Ay, sí. Pará, p***o. No, yo. Eso, gente, no se hace. Pará, solo quería ver porque ella dijo que lo habían traído. Me la mostró la tora, Cata. Y a mí no me la quería mostrar, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿No lo conoces? Era Walter. ¿Te imaginas que? ¿Qué haces? Pará, fuera de jodas. Escuchame, hipotético que haces. Te muestra y te dice, no, Rami, no te quiero mostrar. No sé qué. La deja así porque te la mostró Juli y es Walter. Pará, te imaginas, todos de moreno. ¿Por eso? ¿Qué haces? No, no, muero. ¿Pero vas y le decís? Digo, ¿qué haces con una foto con Walter? ¿Cuándo lo conoces? ¿De cuánto? Obvio, olvídate. ¿Qué haces con una novela? Igual terminaste de la casa de mi hermano. Es muy linda, mi mamá. Quiero pedir una foto. Y pedir, Nacho. Mirad, mirad. Y pedir, Dani. ¿Pero no tenés ninguna? ¿Solamente la de tu novio? No, no digas. Sí, Rami. No tengo novio. Tengo fotos, pero no quiero ponerlas porque no las quiero ver. ¿Quién era quien me... Yo tenía la ecografía, pero... La ecografía, ¿no? Es celosa que son. Te quiero ir a la foto. Era de mi hermana, con mi hija Domilo, que los amo con todo mi corazón. ¿Conocés al ex de Romina? No lo conozco. De hecho, sé que es intendente del mismo lugar donde estoy. Ex intendente del mismo lugar donde estoy. ¿Y a Romina la conocías de Moreno? No, a ninguno de los dos. No soy muy... Perdón, de la política. Y de hecho... Igual cuando...